Bien, hola. La idea de hoy es que vamos a hacer nuestro primer ejemplo dinámico de un sistema mecánico cuántico. Antes voy a repasar algunas cosas que hemos ya dicho, pero voy a ser más explícito y además voy a generalizarlo para tener en cuenta otros observables. Vamos a restringirnos a los sistemas conservativos donde esto se satisface. En ese caso entonces va a ser conveniente utilizar el hamiltoniano dentro de nuestro conjunto completo de observables compatibles y lo vamos a incluir. De tal manera que entonces todos los estados van a estar etiquetados por números cuánticos de observables que conmutan con el hamiltoniano. Ahora esos estados propios simultáneos ya sabemos que los podemos etiquetar y ordenar. Y aquí los voy a poner, los voy a llamar simplemente toda la entupla de valores como K. Entonces ya tenemos una base que son los Kets propios del conjunto completo de observables compatibles. Esa base entonces me permite expresar cualquier estado en términos de esos estados y yo sé cómo evolucionan los estados utilizando el operador de evolución para sistemas conservativos, que era simplemente la exponencial del hamiltoniano. Y esto era lo que habíamos encontrado, que los coeficientes que dictan la superposición lineal van a depender en el tiempo como una amplitud que es idéntica a la inicial, veces una exponencial, una fase, con una fase que depende de la, un argumento que depende de la energía. Aquí yo he llamado un W, que va como la energía sobre H, que efectivamente tiene unidades de frecuencia para que se refleje y se deje explícito el hecho de que tenemos una evolución como cíclica. ¿Listo? Que depende del valor de cada uno de esos autovalores. Ahora, ¿por qué decimos que el estado está cambiando? Decimos que el estado está cambiando porque las fases relativas están cambiando. Efectivamente, si yo tomo cualquiera de estos coeficientes y tomo relaciones, sus valores absolutos como tal no cambian, pero sí cambian las fases relativas. ¿Cierto? Con un factor aquí que lo he llamado ωjk, que también es usual de notarlo, que es la diferencia entre los dos ωs que aparecían aquí, estas frecuencias. Entonces vemos que el estado no va a cambiar si esto es 1, si esta fase es 1. O sea, si este ωjk es 0 para todo jk, ¿sí? Para todos los coeficientes, si todas las fases relativas se mantienen iguales, entonces el estado no cambia. Otra forma de decirlo es que ωjk son todos iguales, ¿cierto? O todas las energías son iguales. O sea que estamos recuperando lo que ya habíamos dicho y un estado que no cambia es porque es un autoestado propio de energía. Son los estados estacionales. También veíamos que yo puedo sacar las probabilidades de cada uno de estos kets. ¿Cómo? Evaluando el módulo al cuadrado de los coeficientes que dictan la superposición y aquí vemos explícitamente cómo entra la fase. Ahora, como es un módulo al cuadrado, esta fase va a desaparecer y tengo que las probabilidades no varían en el tiempo. Eso también ya lo habíamos dicho. Ahora, déjenme decirlo ahora a la luz de lo que he establecido con el conjunto completo de observadores compatibles. Decimos que la probabilidad de que cada una de estas en tu plaza aparezca va a permanecer constante en el vacío. Otra forma de decirlo es que el espectro de valores propios de el conjunto completo de observadores compatibles no varía en el tiempo. Lo mismo entonces puedo decir del valor esperado porque recordemos que depende de las probabilidades y de los valores como tal. Entonces, el valor esperado de cualquier observable que conmute con el Hamiltoniano no va a cambiar en el tiempo. Y esto después lo vamos a poder generar, va a quedar un poco más claro cuando vemos la imagen de Heisenberg de la evolución o de la dinámica cuántica. Dicho esto, entonces, vayamos a un sistema cuántico que nos va a permitir ver estas propiedades ya directamente con los ojos. El sistema que vamos a estudiar es el sistema de un electrón prácticamente, un sistema de spin 1 medio. Eso no lo hemos discutido, pero pueden haber distintos spiners, se dice. Nosotros nos concentramos en el spin 1 medio que es el que ya hemos estudiado y sabemos que tiene dos posibles estados. Este sistema, entonces, a este electrón lo vamos a poner en un campo magnético constante en el tiempo y uniforme. Que sea uniforme, ¿qué es lo que nos va a permitir? Va a permitir que nos olvidemos de los grados de libertad traslacionales. O sea, simplemente nos vamos a concentrar en el grado de libertad interno de spin. El Hamiltoniano, de tal manera, que nos va a quedar simplemente dictado por la interacción entre el momento magnético del electrón, que está dado por esta expresión, donde viene la carga del electrón, la masa del electrón, la velocidad de la luz y el operador del observable de spin. O sea, si yo reemplazo esto, me va a quedar de esta manera cuando yo tome el campo magnético apuntando en la dirección Z. ¿Qué vemos? Vemos que al tomar el campo magnético en la dirección Z, el Hamiltoniano prácticamente está dado por el operador de spin, en Z. O sea, que estos dos observables van a ser dos observables compatibles, con Mutant. En particular, los estados propios de ese Z van a ser también estados propios del Hamiltoniano, con valor propio dictado por este ómega. Este ómega lo he definido de tal manera que conjugue este valor de aquí, el momento magnético, el magnetón de Bohr, que llaman, y el campo magnético que yo estoy implicando. Entonces, con este Hamiltoniano vamos a aplicar lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a suponer que tengo un estado inicial y ese estado inicial lo voy a describir en términos de una superposición lineal de la base que ya he descubierto. Que además son los autoestados de energía. ¿Listo? Entonces, este va a ser el estado inicial. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que una vez yo escriba las cosas en términos de los autoestados de energía, la evolución temporal queda automáticamente dicha como fases en los coeficientes que dictan la superposición. Y entonces, ¿quiénes son las exponentes de esas fases? ¿O quiénes son las fases? Prácticamente van a ser las energías propias del estado. Y de ahí entonces yo puedo sacar información. Por ejemplo, puedo sacar información de las probabilidades, pero vemos que la probabilidad de obtener el valor más y la probabilidad de obtener el valor menos son constantes en el tiempo porque solamente van a depender de los valores iniciales que son números. ¿De acuerdo? Entonces, era lo que habíamos dicho antes que las componentes o la probabilidad de obtener alguno de los autoestados de energía va a ser independiente del tiempo. Son constantes. Lo mismo tenemos, por ejemplo, para el valor esperado de un observable que conmute con el hamiltoniano. Va a ser constante. En este caso, esto es constante, este también. Y aquí tengo entonces que, por ejemplo, el valor esperado del operador de spin SZ es constante en el tiempo. Una cosa que a uno le interesa en este tipo de situaciones es, por ejemplo, ver cuál es la probabilidad de que el estado retorne al estado inicial en el que se encontraba. O qué tanto se parece el estado en un tiempo posterior al estado inicial. ¿Y eso cómo lo hacemos? Simplemente hacemos una proyección del estado inicial en el estado posterior. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Ahora nosotros lo interpretamos como una amplitud de probabilidad. ¿Cuál es la amplitud de probabilidad de que mi estado inicial se vuelva a producir en un tiempo posterior? Entonces vemos que efectivamente hay una dependencia temporal que me está evidenciando que mi estado está cambiando en el tiempo. Si esto no cambiara en el tiempo, entonces diría que la amplitud de probabilidad no solamente es constante sino que el estado no está cambiando en el tiempo. No es, sería estacionario en ese caso. Ahora con la amplitud de probabilidad pues yo puedo calcular la probabilidad que es lo que yo mido. ¿Listo? Y eso es simplemente sacar el módulo al cuadrado de acá. Vemos que efectivamente la probabilidad de que yo vuelva a retomar el estado inicial va a depender del tiempo. ¿Listo? Y eso es efectivamente lo que acabo de decir. Como mi estado está evolucionando en el tiempo entonces la probabilidad va a cambiar en el tiempo. Pueden haber momentos donde la probabilidad pueda ser incluso cero. Y ahí es donde decimos que el estado es completamente distinto al estado original, al estado inicial. Seamos un poquito más particulares para encontrar algunos detalles que nos sean más explícitos. Por ejemplo voy a pensar que el estado inicial es el estado propio de Sx apuntando hacia arriba. Sx más. Y nosotros en algún momento sabíamos que lo podíamos escribir de esta manera en términos de los estados propios de Sz. Y aquí vemos que por ejemplo la probabilidad de obtener Sz más y Sz menos es en ambos casos un medio y no cambia en el tiempo. Eso también ya lo habíamos dicho acá pero aquí damos el valor preciso de un medio. O sea, tengo exactamente la misma probabilidad de que en cualquier tiempo obtener espina hacia arriba o espina hacia abajo en el eje Z. Cuando yo hago esa medida y por tanto como esas probabilidades son iguales pues entonces el valor esperado de Sz en cualquier tiempo va a ser cero. No va a cambiar en este caso particular. Ahora hagamos esto. ¿Cuál es la probabilidad de que mi estado en un tiempo posterior resulte ser el mismo estado inicial? Entonces aquí reemplazándole un medio para cada uno de ellos obtengo que la probabilidad está oscilando en el tiempo. O sea, tengo que efectivamente hay momentos en T igual a cero tengo una probabilidad de uno porque el estado inicial es exactamente igual al estado en ese momento y paulatinamente esa probabilidad va decreciendo para después volver a aumentar. Llega un punto en que la probabilidad es cero y ahí decimos que el estado ha cambiado completamente de naturaleza. ¿De acuerdo? Pero después de un tiempo vuelve a estar a tener su misma naturaleza cuando la probabilidad vuelva a ser uno. En todos esos tiempos donde la probabilidad sea uno entonces decimos o interpretamos que nuestro sistema volvió al estado inicial. y tenemos un periodo podemos asociarle un periodo de 2pi sobre omega donde ya vemos precisamente como el porqué de darle este nombre aquí a este señor. Entonces vemos un resultado interesante pero quisiéramos interpretarlo mejor quisiéramos interpretar mejor qué es lo que está sucediendo aquí y para eso entonces déjenme extender la discusión ahora incluyendo otros observables. Para entender mejor qué es lo que está pasando no sólo veamos la proyección en el estado Sx más sino también miremos la proyección en el estado Sx menos. Ya habíamos encontrado esto para Sx más que es la probabilidad que resulte en algún instante de tiempo el estado Sx más y ahora veamos qué es lo que sucede con Sx menos. Teniendo esto nos damos cuenta que lo único que va a cambiar en el análisis que estábamos haciendo antes era este signómero y ese signómero lo único lo que va a hacer es que donde aparecía un coseno aparece un seno si graficamos las probabilidades en función del tiempo entonces vemos que efectivamente el estado lo que está haciendo es permutar o cambiar de identidad en el tiempo a veces es Sx Sx más a veces Sx menos y precisamente es cuando es uno o cuando es el otro cuando esa probabilidad sea uno o cien por ciento aquí es lo que llamamos la precesión de spin estamos hablando de una precesión de spin y decimos que precisamente el spin está girando de más a menos en x ya vimos que en ese z no cambia ¿cierto? siempre la probabilidad de hacer de un medio para arriba y abajo podemos verlo esto mejor en en el estado yo puedo escribir el estado en términos de los de los autoestados de Sx más y menos utilizando la proyección que ya calcule efectivamente lo que me va a parecer es un coseno para Sx más y un seno para Sx menos lo que me dice que efectivamente está cambiando de naturaleza en uno y hacia el otro también podemos calcular el valor esperado del observable Sx y vemos utilizando las probabilidades que habíamos hallado antes vemos que este valor esperado también está oscilando entre h barra medios y menos h barra medios cuando toma el valor h barra medios cuando el estado precisamente es el el Sx más y cuando toma valores menos h barra medios cuando el estado precisamente es Sx menos noten que pareciera que hubiera un desfase pareciera que uno oscilara más rápido que el otro tiene una frecuencia distinta lo que sucede es que cuando yo doy una vuelta entera cuando vuelve a tener el mismo valor el estado va a tener aquí un signo menos el coseno no va a uno sino a menos uno pero que tenga un más o un menos uno al frente no va a afectar que sea el mismo Sx más o que tenga un más o menos y aquí al frente no va a afectar que sea el mismo Sx menos de tal manera que ese desfase es precisamente porque aquí yo vuelvo al mismo estado cada vez que ese valor sea más o menos uno aquí o más o menos y acá y eso se revela en este punto de tal manera que la frecuencia aquí efectivamente es de omega y no de omega medios como pareciera que se evidencia aquí y también en las probabilidades que se subsana con el hecho de que tengo un cuadrado ahora acabe de decir que es una precesión de spin en Sx o sea estoy diciendo que la naturaleza de mi estado de spin va a oscilar entre más y menos en Sx no es tan cierto fijémonos que hay puntos donde la probabilidad de que sea Sx más y Sx menos es igual es un medio entonces a pesar de que yo puedo decir precisamente que el estado está oscilando entre esos dos la situación puede ser incluso más rica y eso es lo que permite precisamente la mecánica cuántica que la superposición de estados puede ser en cualquier base de estados veámoslo por ejemplo si yo mido Sx 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 y si hago el mismo procedimiento entonces voy a encontrar que también hay una probabilidad en el tiempo de encontrarme tanto en Sx más como en Sx 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 mostrando. Dependiendo de cómo yo lo esté mostrando, de qué base esté utilizando, puede decir, está oscilando con ese x o con ese y. Lo que también estoy seguro es que no está oscilando en ese z. Ese z se mantiene fijo. También puedo mirar el valor esperado de ese y y ver también que oscila en el tiempo. También entre h barra medios y menos h barra medios. De esta manera entonces vamos viendo cómo en la dinámica me empieza a mostrar esta riqueza de la superposición lineal de estados y me permite ver, dependiendo de lo que yo me vea, de lo que yo esté midiendo, si es x o es y, me permite ver cómo el tiempo empieza a afectar la modulación y cómo los estados empiezan a entrar en la superposición. Y esto es algo que seguiremos estudiando en los siguientes capítulos. Espero que este, este primer ejemplo les haya permitido ya aterrizar muchas cosas que hemos hecho y ver cómo la mecánica cuántica empieza a presentar un montón de variedad de situaciones que tenemos permitido observar, que se pueden medir en el laboratorio y que podemos calcular fácilmente en el tablero. Entonces, espero me siguen acompañando. Nos vemos la próxima oportunidad. Gracias.